Que no sabes para ser feliz, me merezco ser feliz para ti Ah, para ti Ah, ah, ah Son mil colores, las emociones, dulces farol Vas a sentirte bien Ven, como loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás Hay vida que palpita de alegría, que me embriague el sentimiento con tus besos más y más Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo Vamos a leer yo, vamos a leer yo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos a leer yo, vamos a leer yo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos a leer yo, vamos a leer yo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos a leer yo, vamos a leer yo Porque mi vida yo no les quiero Vivir así I'm a fire I'm a fire I'm a fire Fireball I'm a fireball I'm a fireball